y hola panditas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos si lamentablemente es el último tema del álbum ya lo he logrado desvanece chicos qué triste que sea el último vídeo no lo puedo creer el último tema perdón si suena lo que habla de ti no hagas caso a esa voz yo entiendo el espejo jamás no bebé no 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 lo puedo creer chicos wow se está hablando a él mismo cuántas veces olvidamos de darnos ese amor ese cariño a nosotros mismos porque personas nos dicen que a ver que en pensar en uno mismo que el darse mismos que cualquier cosa que sea para uno mismo es egoísta y claramente a ver uno se da cuenta cuando es puro egoísmo pero tenemos que pensar en nosotros mismos porque nadie más lo va a hacer nosotros somos los que vamos a convivir con nosotros mismos toda nuestra vida y opinó eso y perdón perdón a ver yo sé que muchas personas dicen hoy pero tiene 41 creo que tiene pp o 40 no me acuerdo bueno x yo sé que muchos dicen hay esa daya es viejo una chiquita no 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 existe la verdad tremenda pp chicos a ver bueno pues ya bueno no me no me no Ay chicos, estoy llorando Sé que cuesta Que estoy llorando Tanto como el tema Y tanto como que Tengo muchas ganas de ir a ver a Pepe Ojalá que pueda ir Todavía tengo esa esperancita Sé que cuesta mirarse Es que me identifico tanto con las letras Cuesta muchísimo mirarse al espejo Yo por mucho tiempo Tenía miedo de mirarme al espejo Por como me veías Y muchas personas lo entenderán Hasta que Aprendí a amarme a mi misma Aprendí a quererme A respetarme, a valorarme Y que Si no me quieren como soy, chau Ahí tienen la puerta, yo soy esto Y la única que va Como dije antes, la única que va a convivir Conmigo misma voy a ser yo Y Gracias también a una persona Que Yo era una persona que no No usaba pantalones cortos, chicos Literal No usaba short Pantalones cortos voy a decir Para las personas que no sepan que es short Hasta que un amigo me Me motivó a usarlo, ¿no? Me dio Como ese empujoncito Animate Que te importa lo que diga la gente, ¿no? Y realmente es así Ay, Pepe Es el último tema Y es así Tipo acústico Ay Que te importa lo que diga la gente No esperamos que todo mejor Cerramos los ojos Relaja la paz Vaya a peorar Cerremos los ojos Relaja la paz Y Sin embargo Olvide la paz Ay, Pepe Chicos Lo esperé que iba a llorar con este video Lo amé Amé este tema sinceramente Una letra Ay, Dios, no puedo más Es que tengo muchas ganas de verlo Posta Y me pongo así a llorar, chicos No me quiero imaginar si lo tengo de frente Es que Pepe me hizo pensar tan diferente Con sus letras Y ojalá que algún día vean los videos que estoy haciendo Pero que no me vea llorando, por favor Un tema maravilloso Creo que tanto como el álbum Salmos Y Cialo Son dos álbumes totalmente distintos Pero son espectaculares los dos Cada uno de sus cosas Y te sentís súper identificado No quiero llorar Quiero hacer el video rápido, chicos Quiero terminarlo lo más pronto posible De este álbum creo que los temas que más escucharía serían este Obviamente Sin duda alguna Documentales 15.000 días Y nadie más vendrá Creo que son los primeros que estarán en la fila No tengo más nada que decir, chicos Me súper encantó No quiero continuar porque si no voy a llorar Y no es la idea Un álbum maravilloso Déjenme en los comentarios Qué tema quiere que vaya trayendo Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo jueves de Pepe Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Gracias!